Amor, ¿qué pasó? Te estuve llamando toda la mañana y no cogías mis llamadas Lo siento mi amor, es que se me hizo muy tarde Es que pasó algo muy raro ¿Y qué pasó? Mejor luego te cuento, primero quiero ir a darme una lucha, ¿sí? Bueno, está bien, me alegra de que hayas ido con bien ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Con la esposa de Juan Armijos? Sí, con la misma Le llamamos del hospital, lamentamos informarle que su esposo ha fallecido No, debe haber un error Mi esposo ahora mismo está duchándose No, no hay ningún error, sus compañeros ya reconocieron su identidad Lo sentimos mucho, señora No, no hay ningún error, sus compañeros ya reconocieron su identidad No, no hay ningún error, sus compañeros ya reconocieron su identidad No, no hay ningún error, sus compañeros ya reconocieron su identidad No, no hay ningún error, sus compañeros ya reconocieron su identidad No, no hay ningún error, sus compañeros ya reconocieron su identidad No, 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 no Eva, mi amor, deja de tirar los platos por los aires, ¿qué te pasa? ¡Estoy harta! Llevamos un año de matrimonio y soy la mujer más infeliz del mundo Pero, mi amor, ya te dije que yo no estuve con nadie el fin de semana Entonces, ¿por qué la gente dice lo contrario? ¡Explícame! Mi amor, la gente habla por hablar ¿En serio vas a quererle más a ellos que a mí? ¡Tú eres el que me da motivos para dudar de ti! Mira, mi amor, yo no voy a pelear por esto Esta discusión no tiene sentido Yo ya te dije la verdad Allá tú se me quieres creer ¡Explícame quién es Anaí! No te atrevas a nombrar a Anaí A ti no tiene por qué importante quién sea ella Me largo a trabajar ¡No! Quiero que me expliques quién es Anaí Pero es que, mi amor, tú no dejas de gritar Además, no creo que estés preparada para escuchar la verdad ¿Qué? Mira, yo te lo explicaré todo, pero cuando estés dispuesta a escucharme Porque ahora contigo no se puede ¡Te odio! ¡Papi! ¡Hola, mi preciosa! Te extrañé mucho ¿Y dónde está tu nula? ¿Quién? Te queda mucho papito Yo te quiero mucho mamá, mi preciosa ¿Quieres un helado? Muy bien Entonces vamos ¡Gracias! 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 Vecina, buenas tardes ¿Cómo está? Vecina ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Oiga, vecina ¿Todo bien con su esposa? Sí, ¿por qué? Es que lo que pasa es que se rumora que su esposa anda con una jovencita Y además, yo la escucho siempre hablando por teléfono aquí ¿Y qué dice? Que la quiere mucho, que la extraña Y además, esta mañana les escuché peleando Ay, vecina Si tal vez necesita de una amiga, aquí estoy, doña Eva No duden en llamarme Ay, tan linda No se preocupe Pero bueno, la dejo Tengo que ir a ver las ollas Ya, vecina Acá está Sabía que te traías algo Por eso te fuiste en la mañana tan enojado Yo debería estarlo y no tú Mírala ahora Ni nada que llegas a comer Y ahora no contesta ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Mira la hora que es ¿No piensas venir a almorzar? No, es que se me surgió otra cosa ¿Qué cosa? ¿Con quién estás? Eso no es de tu incumbencia, caramba Eres un desgraci Encima de que en la mañana te vas de mala manera Ahora vienes y te desapareces Y... ¡Ciado, me cortó! Mi amor Discutimos tan feo No era mi intención decirte eso Mi vida, te amo ¡No! 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 Paz, siéntese Esta debería ser la residencia del señor Juan Armijos, ¿verdad? Lo era Era mi esposo y acaba de fallecer Lamentamos muchísimo su partida Pero ahora lo importante es saber quién se va a hacer cargo de la niña ¿Y la niña quién es? Es hija del señor Juan Armijos, su nombre es Anaí ¿Anaí? Sí, señora, Anaí Armijos, hija del señor Juan Armijos Esto debería decir que usted es su madre No, 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 esto debe ser un error, mi esposo no tenía una hija Señora, ella estaba con él durante el accidente ¿Accidente? Sí, señora Él dio todo y dio especialmente su vida por salvarla de ella Ahora, con su permiso, me requiero apuntar mis funciones como autoridad Pero Juan, nunca me volví a ver con la hija O sea que tú, ¿eras Anaí? Procura nunca salir de casa enojado con tu familia Puede que sea la última vez que se vean sin decirse cuánto se quieren No, 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 no Food